No me esperaba encontrarte, así de frente sin pensarte Disculpame, no quise verte aquí, pero si me permites te quiero decir que desde que te fuiste Me costó bastante construirme, pero me hice fuerte, ahora estoy bien También que me hizo bien verte otra vez, y de ese tiempo aprendí que nada para siempre Que el dolor no mata si te hace más fuerte, que pa' quererte a ti primero estabas yo Y que el camino sigue aunque no seamos dos Y tú, y tú que me decías que no iba a poder, que yo sin tu beso no iba a estar bien Puse nuestra historia sobre un papel, y la hecha a volar para no volver Tú, tú que fuiste todo, todo para mí, un día desperté y ya no estabas aquí Pero con el tiempo descubrí, que aunque tú no estés el sol vuelve a salir Sí, no voy a negarlo, cuando tú te fuiste siempre te pensaba a diario La cámara inmensa sin ti, no quería nada sin ti El plan no interesaba porque no estabas aquí Pero pasó el tiempo, creo que fue lo correcto Nunca imaginé pensarlo, estando contigo Pero ahora estoy bien y con mi vida sigo Y ahora que no extraño tus besos Quiero que estés bien y guardo tu recuerdo Que te vaya bien, te deseo, si después de hoy no te veo Y tú, y tú que me decías que no iba a poder, que yo sin tu beso no iba a estar bien Puse nuestra historia sobre un papel, y la hecha a volar para no volver Tú, tú que fuiste todo, todo para mí, un día desperté y ya no estabas aquí Pero con el tiempo descubrí, que aunque tú ya no estés el sol vuelve a salir Whoa, yeah Whoa, whoa Mmm 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 Mmm